Las preguntas de Manuel Burque Y creo que estás ahí abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no, Manuel? Estoy vivo, estoy vivo Sí, sí, pero estás en gran vía Tengo un problema Sí Ah, y ¿estás acatarrado? Estoy acatarrado ¿No será COVID? No, no, no No, no, además ya estoy post-acatarrado Sí, seguro, ¿no? Bueno, de todas maneras, la mesa es grande Tranquilo, tranquilo, tranquilo Ya solo quedan restos de mocos La tos es básicamente cada cinco minutos A mí no me gusta la gente que cuando está acatarrada o griposa Se acerca a ti y te dice No te preocupes que ya no contagio No, no, yo digo que contagio siempre Aunque no esté acatarrado ¿Sabes qué? Te vamos a sentar en el estudio 2 cuando subas Me parece bien, ¿eh? A mí el aislamiento es lo que yo querría Sí, 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 con el cristal en medio, ¿no? Luego hay gente que pasa Porque yo, claro, el primer día que estaba acatarrado me pilló en una reunión Y yo decía, estoy acatarrado Y la gente me abrazaba igual No, no se hace ahora Te lo juro Y yo intentaba como poner el puño Como vamos a saludarnos Tampoco es muy seguro saludar con el puño Porque te limpias los mocos con el dorso de la mano, ¿no? Sí, luego te lavas las manos en cinco minutos Claro No hay manera de salvarse Pero lo he pasado fatal Porque la tos me parece el peor invento Sí, sí, sí ¿Tú qué prefieres? ¿Tener tos toda la noche o que te duela la barriga toda la noche? Prefiero barriga Yo la barriga Sí, sí, prefiero barriga Es que es un infierno Pero Manuel, es que me estás preocupando Porque la voz no es de alguien que ya ha pasado una noche Estoy perfectamente, Javier Estaba engañándote No, no te acertes mucho No, estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien, te lo prometo ¿No será que te ha afectado mucho la semana? ¿Qué semana? Esta semana La que ha estado en la cama Ah, bueno, claro Porque tú no vives... Bueno, no, tú vives cerca del río No has visto lo de Ferraz No, no, no te ha... No, no, me pilla bien lejos Sí, te pilla lejos Ni lo oigo Oigo un helicóptero pasar de vez en cuando ¿Has seguido en tu estado febril lo que ha pasado en el Congreso? Más o menos, sí Pero no me acuerdo porque, como te digo, estaba febril Sí La investidura, digo Bueno, ha pasado ¿Qué ha pasado con la investidura? Han hablado unos políticos Ha habido réplicas Después se ha votado una cosilla ¿Que se votó? Se votó, a lo mejor, pues que alguien gobierne ¿Ah, sí? Sí ¿Quién? Sí, entonces ha salido Enhorabuena Ha salido, ya tenemos quién nos gobierna ¿Sabes? Entonces han enfadado unos ¿Quién ha sido? Sí, luego otros, esto básicamente Pero dime quién ha sido, que no me he enterado Pero hombre, ya lo sabes ¿Quién es el presidente? ¿Tú, tú, en serio no has seguido la sesión? ¿No te la ponías? No me he enterado de nada No me he enterado de nada O sea, que si te pregunto quién crees que ha sido el mejor orador en las sesiones Tampoco lo sabes No Aitor Esteban Ha ganado Aitor Esteban Bueno Nuestro presidente Digamos que ha soltado Ha hecho el ¿Cómo se dice? Dejar caer al micrófono, ¿no? El mic drop este, ¿no? Ah, sí, sí, sí El mejor de la sesión lo ha hecho él Lo ha hecho él Cuando dijo que algún día contará lo que el PP les ha ofrecido Es que tiene algo, tiene algo Aitor Sí, pero bueno, ha habido buena oratoria Sí, sí Pero me extraña Bueno, te diré que soy muy fan de esto, ¿eh? Hay que distinguir oratoria de dialéctica, de retórica Y yo soy muy fan analizando quién tiene, como si fuese un juego de baloncesto Que tienes aptitudes más altas y otras más bajas Y se van compensando con dados Pues yo lo hago mucho con los políticos Mira, ¿sabes qué? Ahora que lo pienso Este papel que yo creo que estás interpretando Pero estoy seguro de que sí que lo has seguido Sí que lo he seguido Está muy bien para que ahora preguntes a la gente Un poco desde tu ingenuidad Que les digas Mira, es que me perdí las sesiones del Congreso ¿Me puede usted decir? ¿Pero por qué me haces esto, Javier? ¿Cuál fue el mejor? O sea, en el momento más tenso de los últimos 15 años En temas políticos Con el micrófono de la SER Que igual a algunos Ese micrófono les espanta un poco Pregunta, por favor ¿Te acuerdas de La jungla de Cristal 3? Sí, exacto Cuando meten a Bruce Willing en Harlem Con un cartel de odio a los negros Pues me estás haciendo lo mismo a mí No, hombre, es gran vía Pues pregúntame ¿Puede usted decir quién cree que fue el mejor orador En las sesiones de investidura? A ver si hay alguien que te da una respuesta ¿Orador? Sí Es que claro Tiene que ser orador Porque la retórica Ya sabemos que es distinto Hay políticos que tienen oratoria Otros que tienen retórica Y otros que tienen duende Como Rajoy ¿Sabes qué? No hagas primero la pregunta de ¿Vio usted la sesión de investidura? Porque pierdes tiempo ¿Pierdes tiempo? Voy a decir ¿Quién es el presidente? No, tampoco hagas esa pregunta Pero ve directamente a la pregunta Perdón Va a salir el concepto golpe de estado Lo sabes Seguro que va a salir ese concepto Pero sábanse todo Va a salir todo Mira, le voy a preguntar a este chico Nos la juzgamos Ah, no es de aquí No es de aquí Pues a este señor Hola Tú estás acatarrado Ah, me has escuchado No, que se te nota Se me nota a lo lejos Y de cerca también O sea, ¿quieres que me dé un paso más para atrás? Yo no tengo problema Me ha venido un señor vestido de rojo Señalándome diciendo Estás acatarrado Sí, sí ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién es el presidente? No, no Esa no es la pregunta No, no Esa no era ¿Quién cree usted que tuvo la mejor oratoria? A ver, vamos a intentar no ser partidistas en esto, ¿vale? En la pregunta que te voy a hacer ¿Quién tuvo la mejor oratoria esta semana en el Congreso? Feijó 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 te parece que es el... Por oratoria solo, no soy... Por oratoria Retórica regular Retórica la de siempre, como todos Como todos Nivel 5 6 6 Pero en oratoria 10 7 7 Muy bien Estás siendo partidista ¿A quién votas? Yo voto normalmente este último es al PSOE Pero... Si me llego a enterar que luego pone la amnistía quizá... Ah, o sea que te estás dejando llevar por el partidismo y por la emoción Por mi partidismo y por mi emoción, claro Pero entonces te pareció Feijó el que mejor oró Sí, por el tema de hablar, la manera de hablar, a mí me gusta Te gusta Me encantan los gallegos Gracias Nada más Pero y mejor que Aitor Esteba, mejor que Rufián No, Aitor Esteba, muy bien Rufián es que es demasiado sarcástico, se pasa de... Ya hay un momento que te incomoda, ¿no? Que te revuelves Bueno, las cosas que no son del todo agradables, a lo mejor algunas veces, como sacar esposa, fotocopiadora Cada vez creo que no sacó nada, ¿no? No, no, pero bueno, solo con la trayectoria que tiene yo ya tengo una idea sobre él, vamos Un pensamiento sobre él a la hora de hablar Pero entonces Aitor Esteba o con Feijó? Estamos haciendo ya eliminatoria Feijó y Aitor Esteba si quieres también, pero si me has preguntado al primero, Feijó Feijó es el ganador para ti, ¿eh? Sí, sí Hablando Y no tiene nada que ver con la amnistía esta No, claro que no Porque habla mejor para ti Yo he sido un votante del PP normalmente ¿Cuáles son sus fuertes? Por ejemplo, los cantautores Pero perdona, que te acabé de dar una bomba No, los cantautores, no, tampoco Porque en eso se equivocó un poco Pero... Yo tampoco estoy votando tan mal Acabas de tirar una bomba y como estoy resfriado se me ha pasado A ver, ¿cuál es la bomba? Pues se me ha ido ¿Una bomba? No, que te ha dicho que era votante del PP, pero también te ha dicho que había votado al PSOE Ah, que tú eres votante del PP, has dicho Pero que luego había votado al PSOE Vamos a ver, cada uno tenemos nuestros valores y nuestra vida es un valor imprescindible Entonces yo tengo que mirar por, como todo el mundo, por todo el bien general Pero por el mío también Y pienso que este hombre, el hecho de ajuntarse a Vox como se ha juntado y todo Pues me hizo cambiar de voto y votar al PSOE Entonces, ¿qué ocurre? Que si este hombre antes, tres días antes, no hubiera... O sea, hubiera seguido manteniendo que la amnistía, que es una cosa que a mí no me gusta Porque tienen que pagar los que hacen algo mal por lo suyo, aunque luego sí la convivencia... Bueno, no me quiero enrear Pues hubiera seguido votando al PSOE, pero... En los medios de comunicación se habla de usted O sea, de ti, perdóname, no sé por qué te he puesto el usted De esta persona que la asusta a Vox y entonces se aleja del PP Yo no había conocido a nadie ¿Tú, Javier? No, es que para mí ha sido... Es el primero Es casi noticia ¿Yo? Sí, sí, es como noticia Pero hay mucho, seguro Igual mañana te quiere entrevistar a Ángel Barceló ¿Quieres que te...? Que yo no sé hablar muy bien Sí, hombre, que sí, que eres una persona... Que te van a analizar, que te ponen ahí en el abierto Ya me lo hace la Seguridad Social Despide a ti, hombre, pobre Ignacio Escolar te va a querer hacer una entrevista Bueno, pues... No No, dice que no Bueno, le dejamos seguir Con falta de capacidad, ¿no? Por otra cosa Bueno, pues te dejamos seguir La corriente Y saludar a Javier Que no le conozco en persona Pero... Pero eres muy fan Le suelo ir Eres una rara avis No sé No sé Bueno, pues... ¿Dirías que eres un independiente? Bueno, todos tenemos algo de dependiente Pero imposible ser totalmente independiente Imposible Pero qué persona es entrevisto, Javier Me pongo a mí la medalla No, no me des la mano No le puedo dar abrazos Que estoy resfriado Venga Que vaya muy bien Adiós, Javier, un saludo Venga Es que no le he dado la mano Ha sido un feo Oye, pero... Qué maravilla sería este país Si todo el mundo fuera tan transigente Como este hombre Sí, sí, sí La verdad Vota con sus emociones Con sus sentimientos Con sus conocimientos Se siente traicionado por unos Va a los otros Es capaz de entender Pero es capaz de separarlo Qué maravilla Qué maravilla Me ha encantado este hombre A mí también me ha gustado ¿Cuántos serán? ¿Cinco como él? Yo, de verdad Como seis señoras Y tres señores Yo pensaba que nadie del PP Votaría nunca al PSOE Que nadie del PSOE Votaría nunca al PP Pero existen Exacto Y esto es lo que hace La amnistía Que se vuelque el barco A un lado Al otro Mira, me están mirando Estos señores Sí, me estabais mirando Me estabais mirando Ya, sí Te estaba mirando Y yo te he cazado Ya, ya, ya Como una mariposa Que se posa en una flor Sí ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Bueno, ahí vamos Y sí ¿Has visto lo de esta semana? No, no Yo no lo veo Tengo hijos Que te ven mucho Sobre todo No, no No lo mío No lo mío No soy tan ególatra No, no Tu serie No, no Hablo de lo del Congreso Ah, sí Bueno, ya Pero es que me da igual Te la sudo un poco Voto y ya está Que hagan lo que quieran Que hagan lo que quieran Sí, porque Yo ya no voto más Esto lo tienes que entender Igual el PP, ¿no? De lo de que hagan lo que quieran Que yo ya he votado Sí, sí Bueno, sí, sí, sí ¿Quién te ha parecido Que ha orado mejor? Campeón de oratoria No los escucho Yo es que a mí me gustan Las cosas Hacer No hablar Ah, tú no has oído Ninguna frase esta semana Nada Bueno, sí He oído, sí La de la fruta Tú eres la que está al día, ¿no? Sí ¿Quién te parece que es el campeón? No el presidente Bueno, si hubiese un presidente De oratoria ¿Quién sería? Oigo el programa Y ahí estoy de acuerdo Con el que habló ayer Que no había ninguno Ninguno que te parezca bueno El que habló ayer Nadie El que habló ayer En este programa, yo creo ¿Ni a Aitor? Valenciano Ah, bueno, pero ese me río en Twitter Pero nadie más No Rufián También me río en Twitter Pero no, Twitter no se acompaña Pero no, hablando Dando discurso ¿Quién te parece el que te dice Mira, me está camelando? Ninguno ¿Nadie? Nadie ¿Ni Pedrito? Son muy malos todos Todos son muy malos Sí Pero y por ejemplo, antiguos Felipe González Tampoco Zapatero Guerra Guerra, a ti también La guerra tenía marcha, sí Tenía marcha Era divertido Era divertido Pero y tenía como Te convencía de lo que él quisiese No, no, no No le votaba Pero sí le escuchaba Es que yo escuchaba antes Ahora ya no Te cansaste, dijiste ¿Pero qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estás jubilado o algo? Eh, sí Y dijiste Ya se acabó también la política Sí, hombre No, pero antes ya Antes Ya antes A ti no se te salva nadie más Rajoy No te lo pasabas bomba Hombre, pero es que eso no es un político ¿Estamos hablando de políticos o de payasos? ¡Bujú! ¡Guau! ¡Bum! Te dejo que tires el micro Toma Madre mía No, no Y por ejemplo A mí Pablo Casado Me parece que tenía buena oratoria Lo digo totalmente en serio ¿Eh? Retórica no Pero oratoria La risa de la mujer Sí, si Oratorias habla por hablar Sí Pero la hacía muy bien Muy calmado Construyendo muy bien las frases Albert Rivera Albert Rivera Albert Rivera Ay Dios Es que me estás poniendo Se está poniendo nerviosísima Se está poniendo mal a la pobre Venga Abascal Cechos para Javier ¿Qué tal Abascal? ¿Tiene convicción en lo que dice? Eh, no No hablo de fachas Madre mía Se te están empañando hasta las gafas Dale, dale recuerdos Dale un abrazo de mi parte otra vez Esto ha sido Eh, os doy un abrazo de parte de Javier No, él os ha mandado antes abrazos Abrazos Vale Que os vayáis contentos, eh Venga, descansar Anda, sube, Manuel, sube Sube, pero Siéntate lejos, eh Siéntate lejos